bienvenidas a este su canal sinceramente apasionadas les habla Alfonsina continuamos con este maravilloso libro de esta grande de verdad grande de la literatura chicas estoy hablando de Jane Austen que en el capítulo anterior pues sí Willoughby y Marianne no tienen una buena actitud hacia el coronel Brandon hemos estado hablando de las edades chicas y vaya vaya qué diferencia hay de hace 200 años a la actualidad en la actualidad los que estamos en los 40 nos sentimos muy jóvenes y en aquella época ya eran viejos entonces ese es mi coco en esta historia sí chicas desde la primera vez que yo lo leí y lo vi en la tele creo que los productores de la película se pasaron un poquito en el casting porque yo les recomiendo ver la película sinceramente y ya hacen comparación con el libro y hay demasiada demasiada distancia entre uno y otro pero bueno así es esto chicas el libro nunca va a estar en comparación con la película nunca van a estar iguales siempre va a haber alguna diferencia y bueno eso es lo mágico de hacer películas así como es mágico también leerlos porque si chicas a somos habemos personas que nos gusta escuchar y hay otras personas que les gusta leer entonces aquí les damos las dos opciones por una parte de la narrativa y este el libro está abierto a público porque bendito dios estas literaturas de hace muchísimos años y ya están para todo público así que por eso les traemos este maravilloso libro chicas vamos a descubrir que nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado sensatez y sentimientos capítulo 11 poco habían imaginado la señora dashwood y sus hijas cuando recién llegaron a deboshar que al poco tiempo de ser presentadas tantos compromisos ocuparían su tiempo o que la frecuencia de las invitaciones y lo continuo de las visitas les dejarían tan pocas horas para dedicarlas a ocupaciones serias sin embargo fue lo que ocurrió cuando marian se recuperó los planes de diversión en casa y fuera de ella que sir john había estado imaginando previamente comenzaron a hacerse realidad se iniciaron los bailes privados en barton park e hicieron tantas excursiones a la costa como lo permitía un lluvioso octubre en todos esos encuentros estaba incluido willoughby y la soltura y familiaridad que tanta naturalidad prestaba a estas reuniones estaba calculada exactamente para dar cada vez mayor intimidad a su relación con las dashwood para permitirle ser testigo de las excelencias de marian hacer más señalada su viva admiración por ella y recibir a través del comportamiento de ella hacia él la más plena seguridad de su afecto elinor no podía sentirse sorprendida ante el apego entre los jóvenes tan sólo deseaba que lo mostraran menos abiertamente y una o dos veces se atrevió a sugerir a marian la conveniencia de un cierto control sobre sí misma pero marian aborrecía todo disimulo cuando la franqueza no iba a conducir a un mal real y empeñarse en reprimir sentimientos que no eran en sí mismos censurables le parecía no sólo un esfuerzo innecesario sino también una lamentable sujeción de la razón e ideas erróneas y ramplonas willoughby pensaba lo mismo y en todo momento el comportamiento de ambos era una perfecta ilustración de sus opiniones cuando él estaba presente ella no tenía ojos para nadie más todo lo que él hacía estaba bien todo lo que decía era inteligente si sus tardes en la fin que concluían con partidas de cartas él se hacía trampas a sí mismo y al resto de los comensales para darle a ella un buena mano si el baile constituía la diversión de la noche formaban parejas la mitad del tiempo y cuando se veían obligados a separarse durante un par de piezas se preocupaban de permanecer de pie uno junto al otro y apenas hablaban una palabra con nadie más por supuesto tal conducta los exponía a las constantes risas de los otros pero el ridículo no los avergonzaba y apenas parecía molestarlos la señora dashwood celebraba todos sus sentimientos con una ternura que la privaba de todo deseo de controlar el excesivo despliegue de ellos para ella tal abundancia no era sino la consecuencia natural de un intenso afecto en espíritus jóvenes y apasionados esta fue la época de felicidad para marian su corazón estaba consagrado a willoughby y los encantos que su compañía le confesaría a su hogar actual parecían debilitar más de lo que antes había creído posible el sentimental apego a norland que había traído consigo desde sus ex la felicidad de elinor no llegaba tanto su corazón no estaba tan en paz ni era tan completa su satisfacción por las diversiones en que tomaba parte no le había procurado compañía alguna capaz de compensar lo que había dejado atrás o de llevarla a recordar norland con menos añoranza ni lady midlinton ni la señora jennings podían ofrecerle el tipo de conversación que le hacía falta aunque la última era una conversadora infatigable y la cordialidad con que la había acogido desde un comienzo le aseguraba que gran parte de sus comentarios estuvieran dirigidos a ella ya le había repetido su propia historia a elinor tres o cuatro veces y si la memoria de elinor hubiera estado a la altura de los medios de la señora jennings desplegaba para incrementarla podría haber sabido desde los primeros momentos de su relación todos los detalles de la última enfermedad del señor jennings y lo que le dijo a su esposa minutos antes de morir lady midlinton era más agradable que su madre únicamente en que era más callada elinor necesitó observarla muy poco para darse cuenta de que su reserva era una simple placidez en todos sus modales que nada tenía que ver con el buen juicio con su esposo y su madre era igual que con ella y su hermana en consecuencia la intimidad no era algo deseado ni buscado nunca tenía algo que decir que no hubiera dicho ya el día antes su insulces era inalterable porque incluso su ánimo permanecía siempre igual y aunque no se oponía a las reuniones que organizaba su esposo con la condición de que todo se desarrollara con distinción y sus dos hijos mayores la acompañaran esas ocasiones no parecían ofrecerle más placer que el que experimentaría quedándose en casa y era tampoco lo que su presencia agregaba al placer de los demás a través de alguna participación en las conversaciones que a veces lo único que les recordaba que estaba entre ellos eran los afanes que desplegaba en torno a sus fastidiosos hijos tan solo en el coronel brandon entre todos sus nuevos conocidos encontró elinor una persona merecedora de algún agrado de respeto por sus capacidades cuya amistad interesara cultivar o que pudiera constituir una compañía placentera con willoughby no podía contarse tenía él toda su admiración y afecto incluso como hermana pero era un enamorado sus atenciones pertenecían por completo a marian e incluso un hombre mucho menos entretenido que él podría haber sido en general más grato el coronel brandon para su desgracia no había sido alentado de la misma forma a pensar solo en marian y en sus conversaciones con elinor encontró el mayor consuelo a la total indiferencia de su hermana la compasión de elinor por él se hizo cada día mayor pues tenía motivos para sospechar que ya había conocido las miserias de un amor desengañado se originó esta sospecha en algunas palabras que accidentalmente salieron de su boca una tarde en barton park cuando su propia elección estaban sentados juntos mientras los otros bailaban miraba el fijamente a marian y tras un silencio de algunos minutos dijo con una casi imperceptible sonrisa su hermana entiendo no aprueba las segundas uniones no replicó elinor sus opiniones son completamente románticas o más bien según creo considera imposible su existencia así lo creo pero como se las ingenia para ellos sin pensar en el carácter de su propio padre que tuvo dos esposas es algo que no sé unos pocos años más sin embargo sentará sus opiniones sobre la razonable base del sentido común y la observación y puede que entonces se las pueda definir y defender mejor que hoy cuando sólo ella lo hace probablemente es lo que ocurrirá replicó él pero hay algo tan dulce en los prejuicios de una mente joven que uno llega a sentir pena de ver cómo ceden y les abren paso a opiniones más comunes no puedo estar de acuerdo con usted en eso dijo elinor sentimientos como los de marian presentan inconvenientes que ni todos los encantos del entusiasmo y la ignorancia habidos y por haber pueden redimir todas sus normas tienen la desafortunada tendencia a ignorar por completo los cánones sociales y espero que un mejor conocimiento del mundo sea de gran beneficio para ella tras una corta pausa él reanudó la conversación diciendo no hace ninguna distinción su hermana en sus objeciones a una segunda unión le parece igualmente descalificable en cualquier persona por el resto de su vida deberá mantenerse igualmente indiferenciados aquellos que se han visto desilusionados en su primera elección ya sea por la inconstancia de su objeto o la perversidad de las circunstancias le aseguro que no conozco sus principios en detalle sólo sé que nunca le ha escuchado admitir ningún caso en que sea perdonable una segunda unión eso dijo él no puede durar pero en cambio un cambio total en los sentimientos no 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 debe desearlo porque cuando los refinamientos románticos de un espíritu joven se ven obligados a ceder cuán a menudo lo suceden opiniones demasiado comunes y demasiado peligrosas hablo por experiencia conocí una vez a una dama que en temperamento y espíritu se parecía mucho a su hermana que pensaba y juzgaba como ella pero que a causa de un cambio impuesto debido a una serie de desafortunadas circunstancias aquí se interrumpió bruscamente pareció pensar que había dicho demasiado y con la expresión de su rostro generó conjeturas que de otra manera no habrían entrado en la cabeza de elinor la dama mencionada habría pasado de largo sin despertar sospecha alguna si él no hubiera convencido a la señorita dashwood de que nada concerniente a ella debía salir de sus labios tal como ocurrió no se requirió sin el más ligero esfuerzo de la imaginación para conectar su emoción con el tierno recuerdo de un amor pasado elinor no fue más allá pero marian en su lugar no se habrían contado con tampoco su activa imaginación habría elaborado rápidamente toda la historia disponiendo todo en el más melancónico orden en un amor desgraciado es que en aquella época chicas como se los he mencionado desde el inicio de este libro las segundas esposas no tenían derecho a nada mientras el esposo seguía vivo ahí tenían todo pero fallece el esposo y perdían completamente todo y quedaban a merced de la primera familia o sea el primogénito de la primera familia entonces pues aquí marian tiene una opinión pues contradictoria porque ella viene de un segundo matrimonio entonces ahí es cuestionable la actitud de marian hacia el coronel brandon si se está dejando llevar por el romanticismo en la vida creo yo chicas que debe haber ese balance amor y realidad a lo que me refiero es que parte de la realidad tiene que llevar ese romanticismo porque si no estás muerto en vida así que denle like a la narración déjenme sus valiosos comentarios qué opinan de este tema de verdad chicas quiero comentarlo quiero más bien en ver sus comentarios porque yo sí los leo me encanta leer sus comentarios yo simplemente me despido les habla alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós 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 Gracias por ver el video.